Con la iluminación del árbol en el Parque Central de San Isidro, comienzan las actividades de fin de año en el Cantón y también arrancará el operativo de la Cruz Roja de Pérez Celedón para todo diciembre. Para el 30 de noviembre contarán con una unidad y el trabajo empieza a las 5 de la tarde, una hora antes del comienzo de la iluminación. Nuestro operativo inicia a partir de las 5 de la tarde y hasta que finalice todo el evento. Después de la siguiente semana, el día 6 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde también arrancamos con el operativo de la noche cultural. Hasta también que finalice la misma, 7 el famoso tope nocturno que ya todo está debidamente listo para darle la mayor cobertura de parte nuestra a este evento. Y finalizando con el magno evento del 8 de diciembre, el desfile. Para la próxima semana vendrá el grueso de las actividades, en la noche cultural, el tope y el desfile. Este último es el de mayor despliegue de personal de la Benemérita en el Valle del General. Sí tenemos un operativo bastante grande donde involucramos cerca de 40 voluntarios. Tenemos asistentes en primeros auxilios, tenemos enfermeros, tenemos médicos que nos van a estar brindando su trabajo. Para las personas más vulnerables, en ese caso las personas que lo necesiten en ese momento del desfile. Vamos a trabajar distribuidos en 5 puntos aproximadamente durante el largo del desfile. Acá en el centro del parque vamos a tener, por el sector de entre la municipalidad y la cafetería, vamos a tener nuestro toldo. Donde vamos a tener la mayor concentración de víctimas, en un dado caso de valoración de víctimas para un eventual traslado. En el caso de una eventualidad ya tienen confirmado el refuerzo de comités cercanos a Pérez Celedón. Para lo que es el evento grande vamos a tener una alerta, lo que llamamos un anillo de respuesta en alguna eventualidad mayor. donde Buenos Aires como comité auxiliar es el primero que nos llegaría, nos entraría en respuesta por cualquier situación mayor. Y de ser un poco mayor abarcaríamos lo que es Ciudad Cortés y Palma Norte. ¿Qué es lo que queremos dar con eso? Darle la seguridad a los pobladores, a las personas participantes, que vamos a tener en la medida de lo posible la mejor cobertura, la mejor atención a la persona que lo necesita. En la Cruz Roja ya tienen todo listo para atender cualquier emergencia que se pueda presentar en todas las celebraciones que comienzan el 30 de noviembre y se extienden hasta el 29 de diciembre. Nosotros como Cruz Roja Costa Ricense, Sociedad Nacional y Comité Auxiliar Acán Pérez Celedón siempre a la disposición a las órdenes de las autoridades nacionales, en este caso municipales, por eso ya tenemos el operativo llamado Festival Luces del Valle. Todo un despliegue tiene listo la Cruz Roja de Pérez Celedón.